Levantamos a ti, Señor Sediento vengo ante tu altar Mi corazón te anhela más Ven ahora a refrescarte Ya en este lugar Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Y deja que tu luz brille en mi ser Una vez más Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Y deja que tu luz brille en mi ser Una vez más Una vez más Déjenme escuchar los gritos de ruido Sediento vengo ante tu altar Mi corazón te anhela más Ven ahora a refrescarte Ya en este lugar Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Una vez más Te anhelamos, Jesús Con todas nuestras fuerzas Hay alguien aquí enamorado de Jesús Jesús Te anhelo Jesús Te anhelo Ven ahora a refrescarte Ven ahora a refrescarte Y en este lugar Y en este lugar Ven a refrescarte Y en este lugar De ser una vez más Una vez más Una vez más Aleluya Derrama de tu gloria a Dios